¡Suscríbete al canal! Estoy súper feliz que estoy haciendo un intro de nuevo Le dame un me gusta si estás súper feliz que estamos en verano Así que hice un video de DIYs para verano Les quiero enviar un saludito a todos ustedes que me lo han pedido No olvides suscribirse y darle a la campanita para que te llegue una notificación cuando hago un video nuevo Déjame un me gusta, un comentario abajo, se denme mi Snapchat, ahora vamos a comenzar Sombrero de sandía Busque un sombrero tipo Pamela y vamos a pintar las cuatro primeras líneas del color verde Así como lo estoy haciendo que se está viendo súper bonito Ahora vamos a pintar un verde más clarito las próximas tres líneas Y ahora vamos a pintar de blanco las próximas dos líneas Ahora vamos a pintar el resto rojo O si te gusta lo puedes dejar así que se ve súper bonito También lo puedes dejar de este modo que es otro estilo y se ve súper bonito Pero yo lo pinté completamente rojo porque me encanta Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo Que fue lo que hicimos de pintar verde las cuatro líneas Después las próximas así Y se va a ver monísimo A mí me fascina este DIY para Instagram Las fotos van a quedar geniales Ahora busque hilo y una aguja Y cosa una línea o una X no tiene que ser perfecto Puedes hacer ambos Y se va a ver chulísimo Ahora vamos a hacer los dos Y vamos a poner un montón en cada ladito Y se ve genial Súper divino Me encanta Capa de sandía Lo que vamos a hacer es buscar Perler Beats Que a mí me encanta jugar con ellos Son súper divertidos y bien lindos Y vamos a hacer la primera línea de verde Así como yo hice La próxima la vamos a hacer blanca Y el resto vamos a hacer rosa Y poner al azar Beats negro Deje el medio abierto para que quepa el sorbeto Ahora ponga el papel que trajo los Perler Beats Y los va a planchar Tenga cuidado si es un menor Y dale ayuda a tus padres o a tu guardia legal Luego lo vamos a virar una vez de plancharlo Y después le vamos a poner el papel encima del otro lado Y lo vamos a planchar nuevamente Y así es como se va a ver Que se ve súper lindo Si quieres una tapa permanente Busca la tapa que trajo el Mason Yard Remueve la tapa del medio Y ahora vamos a pegar la tapa que hicimos En la tapa del Mason Yard Y así tenemos nuestra tapa permanente Que se ve súper monísima ¡Me encanta! Tapa de limón Ahora básicamente vamos a hacer lo mismo Pero un poquito distinto Porque lo primero que vamos a hacer Es poner la primera línea amarillo Luego la segunda vamos a hacer con Beats transparente A la tercera con un amarillo más claro Haz estas líneas En las próximas tres líneas Con el amarillo más claro No hagas el ciclo en medio Ahora rellena el resto con amarillo transparente Deje el medio abierto para absorberte Y ahora vamos a plancharlo Como hicimos el primero Recuerda ser un menor Pida ayuda Y así como se verá Se ve genial Y es mi favorito ¿Cuál es tu favorito? Tapa de Sheena Esta es la tapa más fácil Que vamos a hacer entre las tres Lo primero que vamos a hacer Es la primera línea anaranjada La segunda vamos a hacer transparente Y continúe las líneas En las próximas cuatro líneas Una vez que terminemos Lo que vamos a hacer Rellenar el resto con anaranjado transparente Dejando el medio abierto Para el sorbeto Ahora lo pinchamos Igual que lo otro Y ya eso es todo Y se ve tan bonito Que a quien no le gusta Botella de confiti Ok, este DIY es tan sencillo Que lo pueden hacer también Lo que tienes que hacer Conseguir una botella Luego busca una pega de spray Y ahora vamos a spray Tu botella con la pega Luego pega los confeti Repita hasta termina Y eso es todo Así que hoy se ve súper lindo Y súper sencillo Gafas de flamingo A mi me encantaron estas gafas Y lo mejor de todo es que me costaron Un dólar en Dollar Tree Así que si tienes un Dollar Tree Y seca compra Busca una gafas de flamingo Y dos rhinestones Que también son de la de tree Y me costaron también un dólar Un paquete bien grande Pegué los rhinestones En ambos ojos Trase la boca del flamingo Añada un triángulo En el tope de la boca Córtalo Y ahora vamos a buscar Un foamy de brillo Y vamos a trazarlo Luego lo vamos a cortar Con un Sharpie Vamos a pintarle La punta de la boca Lo vamos a pegar Y luego de pegarlo Así es como está quedando Y está quedando Tan bonito Opcional Pega un rhinestone Aquí si lo deseas Y yo lo encontré tan bonito Y que se lo pegué Me encanta Toalla de corazón Aunque esta toalla Yo estoy obsesionada Y ya estoy loca De ir a la playa Para usarlo Lo que vamos a hacer Es conseguir dos toallas Vamos a poner una Encima de la otra Usando pega de tela Pega el borde En donde están Las líneas negras O pon alfiler Y puse una línea recta En donde están Las líneas negras Así es como está quedando Ahora vamos a medir El largo Con una cinta métrica Luego vamos a medir El ancho así Midiendo solo la mitad Como yo posicioné La cinta métrica Busqué un papel de estraza Y ahora lo que vamos a hacer Dibujar la mitad De un corazón Así como puse En el ejemplo Usando el largo Y ancho de la toalla Dobla tu toalla Por la mitad Y luego la vamos a poner Encima el patrón Del corazón Que hicimos Y le vamos a poner Alfileres Ahora lo vamos A cortar Y esté quedando Bonísima O sea Esta toalla De verdad Que quedó tan bonita Que yo me quedé Sorprendida Ahora lo vamos A abrir Y luego vamos A buscar pompones Y vamos a pegar Pompones En el borde Con pega de tela O lo vamos A coser Y queda genial Al final un comentario abajo se me inicia mucho en mi snapchat, hasta luego los amo